Es frío, digamos el olor es como a tierra, ya como a la papa, tiene como algo terso, algo así. A primera impresión parece una yuca, recién cosechada y ya seca. Es igual que la papa también. No, me lo hacen más, no, no. Se crece creo que abajo del suelo. Yo la siento que está muy dura y no hay como ni siquiera romperle. Sí, tiene un color a meloncito más claro, ¿no? Claro. Está bonita. Estás bonita jicama. Vamos a probarte. Chin chin. A su provecho. Por lo menos yo no me pude imaginar que esto sea una fruta que nos podamos comer sin cocinar. Tiene un sabor rico, interesante, ya que tiene una mezcla de ácido dulce. Entonces, para mí sería muy recomendable que lo prueben y lo disfruten. Les invito a que prueben la jicama y que se apasionen por su sabor. Y que le mezclen con limón porque sabe rico. Yo sí le recomendaría porque es una fruta natural que tiene su propia azúcar. Es buena para los diabéticos. Yo les invito a probar que es bueno experimentar, que demos una nueva experiencia a nuestra boca, a nuestro gusto, a nuestros oídos, a todos nuestros sentidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!